Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía para todas aquellas personas que son nuevas por el canal. Y bueno, como lo prometido es deuda, en el video de hoy les voy a hacer un look con esta paleta de Anastasia Perbel Heels, que es la Soft Glam. Así se ve, está hermosa la paleta. Y pues quiero hacer como un look así bronceado con una piel radiante para esos días de verano o para una salidita en la noche. Así que bueno, vamos a empezar con el video. Y yo ya tengo mi rostro limpio, hidratado, así que voy a aplicar esta Glossion de L'Oreal, que ya se las había enseñado en un video anterior, así que es la primera vez que la voy a probar y vamos a ver qué tal está. Porque como les digo, quiero un look radiante, que mi piel se vea saludable, con ese brillo natural. Así que lo voy a aplicar por todo mi rostro, evitando la zona de la nariz, que es donde más problemas tengo de grasita. Ahora voy a aplicar este primer para minimizar los poros, que también ya se los había enseñado. Es el de Porefessional Hair Primer, que también da una cierta luminosidad al rostro, pero esta es para minimizar los poros. Y yo solamente lo voy a aplicar en mi nariz, así tomé un poquitito, que es donde tengo más problemas de poros abiertos, justamente aquí. Habiendo terminado el rostro, voy a dejar que se siente un poquito la noción y el primer que acabo de poner, así que voy a empezar con los ojos y me voy a aplicar este corrector de Fit Me, como si fuera una base para los párpados. Para eliminar cualquier decoloración que tenga. Y si estoy viendo hacia abajo es porque aquí tengo mi espejo. Y ahora tomando mi primer de Urban Decay, lo voy a poner un poquitito aquí abajo. Ya que lo difumine muy bien, ahora lo que voy a hacer es tomar esta brochita de Real Techniques y con mi polvo de Weston, así ya el corrector que puse en mis párpados. Habiendo hecho eso, voy a tomar mi brocha de Morphe, que es la M576, y voy a empezar con el color que se llama Rustic, que es este de aquí. El color está hermoso y también lo voy a bajar al párpado móvil. Con la brocha que tiene la paleta lo voy a difuminar más. Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro ojo. Ahora lo que voy a hacer es tomar con mis dedos este color de aquí, que se llama Rustry, o algo así. Y lo voy a poner por todo mi párpado móvil. y subiéndolo un poquito más arriba. Y vean nada más qué bonito está este color. Y pigmenta súper bien, la sombra se siente muy suave. Ahora tomando mi brocha de Real Technique, voy a difuminar todo eso muy bien. Y bueno, ahí está. Ahora voy a tomar otra vez la brocha de Anastasia. y voy a difuminar muy bien. Después voy a tomar este otro tono que se llama Bronzy de aquí, que es un doradito muy padre. Y este lo voy a llevar justamente y ahorita lo voy a difuminar. Ahora voy a regresar con la misma brocha con la que inicié. Y lo voy a difuminar. Voy a tomar el color Rustic y lo voy a llevar aquí abajo. Voy a tomar el color que está aquí que habíamos puesto en nuestro párpado móvil y lo voy a poner lo voy a colocar aquí de esta manera. Ahora voy a pasar con el rostro y después voy a regresar a terminar los ojos. Ya que terminé con mi base de maquillaje y me voy a empezar a aplicar este lápiz para las cejas. Es de la misma marca de Maybelline de Total Temptation en el número 305 Soft Brown pero lo voy a hacer fuera de cámara así que ahorita nos vemos en un momentito. Pues ya terminé con las cejas y según yo estaba grabando lo único que hice fue agregar un poquito de Sienna Sienna creo que se pronuncia aquí arribita para que le diera como un toque más cálido. Lo que voy a hacer ahora es continuar con mi rostro y voy a hacer un poquito de perfilado. voy a difuminar con mi brochita de Real Techniques y voy a continuar con esta otra brocha de Sonia Kashuk para difuminar esto que es de aquí lo que voy a hacer es perfilar mi nariz un poquito voy a aplicar el corrector y el primero que voy a aplicar es este de la marca It Cosmetics que es el Bye Bye On Their Eye que tiene un tono como rosita salmón y lo voy a aplicar un poquito en mis zonas problemas porque últimamente como que no he dormido muy bien entonces para que me ayude con esta parte de aquí y luego lo voy a difuminar con mi esponjita para darle luz a mi rostro voy a utilizar este corrector de Maybelline que es el Fit Me en el tono light número 10 que de hecho si pueden ver ya se me está terminando pero solamente lo voy a hacer aquí abajito solo para darle un poquito de luz a mi rostro aquí y aquí arribita con este polvo voy a fijar todo todo mi rostro aquí lo fijé ahora voy a tomar esta brochita de E.L.F. ahora sí voy a tomar un poquito de este otro primero este iluminador de de Pong que se vea más iluminado y ahora con un delineador negro voy a delinear el el área del agua de los ojos que es esta parte de aquí ahora me voy a aplicar un delineador dorado de la marca de Stila que me encanta para el área del agua de los ojos voy a hacer enchinarme las pestañas voy a aplicarme un poquito de rímel y como ya les había también mencionado en el video anterior voy a utilizar estas pestañas que compré en Marshalls para ver qué tal están pero todo esto lo voy a hacer fuera de cámara así que nos vemos en un ratito bueno mis amores pues ya regresé lo único que hice fue ponerme pestañas postizas un poco de rímel arriba y abajo y ahora lo que voy a hacer es ponerme blush y lo que voy a utilizar es este de MAC que es en el tono peaches ahora me voy a aplicar iluminador con esta otra broncha de ELF y voy a usar este de aquí de Maybelline que es el Master Chrome y ahora con este que es de Becca me voy a aplicar en la nariz en la punta de la nariz el arco de cupido y creo que también lo voy a pasar un poquito aquí porque siento que le faltó glow voy a delinear un poquito los labios y voy a aplicar un poquito de gloss spray fijador spray fijador y bueno así es como quedó este look espero que les haya gustado muchísimo si es así no olviden darle un dedito arriba suscribirse al canal recuerden que aquí abajito les dejo mi red social y nos vemos prontito en otro video bye